Vamos ahora con Diego. Joquitas, ¿por dónde andás? Dale. Gracias, Rodri. Bueno, estamos en compañía de una de las 66 uruguayas que viven acá en Catar ya hace algunos años, nada más, y que tiene mucho que ver con la construcción de algunos de los estadios, no particularmente de la Education City, donde están ustedes. Estoy con Jimena Sellanes. Jimena es arquitecta uruguaya, su esposo también es arquitecto uruguayo y participó en la construcción de varios de los estadios que ya están a punto para el arranque de la Copa del Mundo. Jimena, es un placer tenerte en vivo en el polideportivo. Y bueno, quiero arrancar por esto que recién señalaba Federico y seguramente será una de las cosas distintas de los estadios, la refrigeración de los estadios. Un placer tenerte y bueno, gracias por esta bienvenida que nos han dado a todos los uruguayos también. Bueno, gracias a ustedes por estar acá y bienvenidos, obviamente, a Catar. Bueno, ¿con qué nos vamos a encontrar en alguno de los estadios donde va a jugar Uruguay? Bueno, en realidad nos vamos a encontrar con unas infraestructuras de primera, en realidad tanto a nivel de diseño como de tecnologías aplicadas. Nos vamos a encontrar con ocho estadios preciosos de primer mundo, siete de ellos nuevos totalmente hechos para esta Copa y uno que es el histórico, el Jalifa, que fue reformado. Bueno, ¿cómo fue la reacción tuya cuando te convocaron? En realidad convocaron primero a tu esposo, se vinieron a Catar y vos ya estando acá en Catar también te invitaron a participar. Contale a la gente de Uruguay, ¿de cuáles estadios tuviste la chance de participar? Bueno, en realidad la verdad que acá ha sido una experiencia súper enriquecedora y un poco diferente porque, como ustedes saben, este Mundial tiene la característica de ser un evento muy compacto, entonces te da la posibilidad de trabajar, como por ejemplo en el principio, en el diseño de las infraestructuras para los ocho estadios a la misma vez. Que bueno, que eso es algo muy atípico. Nosotros ya habíamos trabajado en Brasil y bueno, de repente lo que pasaba en Curitiba, no tenías ni idea de lo que estaba pasando en San Pablo o en Río de Janeiro. Pero acá está todo concentrado en un único lugar, entonces tenés la posibilidad como de meter un poquito de cuchara en todo y participar un poco de todo. En realidad al principio participando de los ocho estadios a la misma vez y ahora enfocaban dos de ellos, a Gminali y al Sumama. ¿Uno de ellos es el que prácticamente fue el último en terminarse? No, el último es Lucel, que es donde va a jugar Uruguay contra Portugal y además es la final y además es el más grande de todos, 80.000 espectadores. ¿Y en los otros, en cuanto a la cantidad de espectadores, van de los 40 al que tiene menor cantidad de aficionados? Sí, en realidad los que son de la primera etapa son de 40.000, que son seis de ellos y después tenés Lucel, que es de 80.000, que va a ser la final y el opening es en Albaid, que es un estadio de 60.000. Jimena, tenés unos cuantos años viviendo acá en Catar y una de las preocupaciones de la gente local incluso es cómo va a reaccionar la ciudad en cuanto al tránsito cuando acá haya un millón y medio de personas, no sé, la semana que viene. ¿Es la misma preocupación que tienen ustedes? Sí, yo creo que es la preocupación que tenemos todos en realidad y queremos verlo, pero la realidad también es que Catar ha trabajado muchísimo y que durante todos estos años ha, digamos, invertido muchísimo y en realidad se ha preparado también para recibir toda esta gente. Entonces, en realidad creo que están preparados como para brindar una re linda experiencia a todo el que venga. Vamos a ver igual, vamos a ver, pero yo creo que sí. ¿Cómo es para un uruguayo vivir acá en Catar con costumbres tan distintas a las nuestras? Y como en todo lugar tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas, ¿no? No hay un lugar ideal, pero bueno, en realidad para nosotros a nivel del trabajo ha sido una experiencia muy grata y a nivel de lo que es la vida como expatriado, la comunidad, bueno, ya lo van a ver ustedes, la comunidad uruguayos que tenemos acá es muy unida, está bueno, de latinos también. Entonces, todo lo que es actividades con toda la parte comunitaria, la verdad que es un ambiente muy lindo, muy relajado, muy... Amigable. Y muy seguro también para los chicos, para nosotros, para todo el mundo. Así que la verdad que, bueno, esa es la parte positiva. Después, lo negativo es, obviamente, adaptarte a otras culturas, a otras costumbres, a otros horarios, hasta otros días de la semana. Tiene, bueno... Pero bueno, la verdad que una linda experiencia por ahora. Bueno, Jimena, ¿con cuántos uruguayos nos vamos a encontrar acá en esta reunión que han armado? ¿Cuál es el menú para hoy? El menú para hoy tenemos, bueno, un grill árabe, en realidad, con el que vamos a convidarlos. Así que esperemos que les guste. Y, bueno, tenemos confirmados unos 53 residentes y, bueno, y otros 30 de prensa. O sea que capaz que llegamos a los 90 uruguayos reunidos por acá. ¿Los esperamos a Huizania Romano para cenar? ¿Vos qué decís? Y, bueno, que se apuren. Algo les vamos a dejar. Están acá cerca, están en el Education City. ¿Cuántos minutos van a poner de ahí hasta acá? Y, bueno, no, unos 15, 20 minutitos. Si se apuran, llegan. Hasta con la camina calentita. Gracias, Jimena, un placer. No, gracias a ustedes por estar. Bueno, Jimena Sellanes, una de las arquitectas uruguayas que, reitero, Rodri y Fede han participado en la construcción de más de uno de los estadios que se van a estrenar para esta Copa del Mundo. Crack, Jimena, como todos los uruguayos que están aquí, los uruguayos residentes en Doha que de tan cálida manera nos han abierto la puerta a los periodistas que venimos a trabajar al evento. Volvemos con Federico.